Amor, ella está aquí Que le he escrito con el tiempo Que le he escrito en cada pan Se ha quedado con los besos que le di No se me salva a pensar A que nada, a mis manos Que la lluvia con su lavada No se dice que otra vez Y de tiempo yo sabía Moriría, moriría Te lo dije de frente Volverías conmigo Volverías porque no quieres ver de mí Te lo dije de frente Te lo dije de frente Si mis besos no puedes Empezar un plan de amas Y sacarme de tu vida Te lo dije de frente ¡Vamos allá! Porque ahorita ya no los escucho cantar Canta el corazón Y en el mundo está escrito Que yo y yo Éramos en el marzo Una gota en el desierto Y vamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te apresa Te levanta mis manos Y con la lluvia con su lavada No se dice que otra vez Y con el tiempo yo sabía Que a tu vida Moriría conmigo Te lo dije que tanto hay Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres ver de mí Se nos dice que otro día Se nos dice que otra vez No hay Te lo dije de frente Sin dissenso no puedo Empezar otra mañana ysóñame En tu vida En tu mente Y con la lluvia Esta es la actitud Vamos a cantar, me ayuda Te lo dije Te lo dije desde el momento No creerías mucho O tú creerías porque no quieres ver Se nos tiene que tratar Te lo dije desde el momento Si mis besos no pueden Represar otra vida Y sacarme de tu vida después Mucho cariño para ustedes Gracias